¡Suscríbete! 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 ¿Usted qué vino, Estarcita? Ay, no, yo vine a Piecito Pérez, ¿viste? Sí, sí, me gusta caminar, aparte. ¿No la trajeron, no? No. No la trajeron. No se puede decir. ¿No se puede decir? ¿Hay algo oculto, digo? Siempre hay algo oculto, ¿eh? Sí, yo. Dios mío, no, lo que es, siempre hay algo oculto. ¿Se oculta algo o no? No, todavía no. Sí, la verdad, todos ocultamos algo siempre. Todos tenemos un muertito en la cámara. Sí, hablando de algo oculto, veo que hay algo oculto. A ver, perdón, la voy a tomar, mirá. Vos fijate lo que es esto, mirá. Trae suerte. Lo voy a abrir. Es increíble. Esto es legendario. Esto es únicamente de un consagrado, digo, de la movida tropical, ¿no? ¿Qué te parece? Me encanta y aparte es algo único que lo usa una persona muy especial. Muy especial. Es muy invitado nuestro siempre al programa, así que... Se la va a poner después, ¿no? Obvio, ¿no? O Estarcita. Sí, sí, yo no tengo drama. Estarcita. Lo voy a tener así porque de esta manera vamos a presentarlo a él. Hoy vino con la mejor música, la mejor cumbia de la movida tropical, consagrado y de la mano de Parulo Producciones, que está soplando de ahí y estamos con la chaqueta acá que la vamos a usar nosotros. Así que de esta manera, a partir de este momento comienza la mejor música. Como dije anteriormente, suena así de esta manera, mi gran amigo, suena Toto, 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 Chacales. Y otra vez, mándale cumbia. ¡Sí! ¡Sí! Y otra vez, ¡sí! ¡Sí, sí! Para toda la gente de Santiago, de Tucumán Y otra vez Y este tema, ¿qué dice? Te tengo a mi lado, me hundo en tu cuerpo Me matan las ansias que lloran tu recuerdo Mi cuerpo se está derritiendo a fuego lento Fuego lento, me matan todos tus deseos Fuego lento, me olvido de llorar y no pienso A fuego lento, me matan tus remordimientos Fuego lento, me matan todos tus deseos Fuego lento, me olvido de llorar y no pienso A fuego lento, me matan tus remordimientos A fuego lento, me olvido de llorar y no pienso ¡Sí! Y otra vez Chacales Para Diego Jerez, Diego Leche Y el toque dice ¡Sí! Corra a la mesa señora, póngase a bailar Llegó la fiesta, llegó la diversión Llegó Chacales ¡Sí! Y otra vez Y otra vez Fuego lento, me matan las ansias que lloran tu recuerdo Mi cuerpo se está derritiendo a fuego lento Fuego lento, me matan todos tus deseos Fuego lento, me matan todos tus deseos Fuego lento, me matan tus remordimientos Fuego lento, me olvido de llorar y no pienso Fuego lento, me matan todos tus deseos Fuego lento, me matan los remordimientos Fuego lento, me olvido de llorar y no pienso A fuego lento Yo lo que lo dejo ahora yo pienso No Sí Yo otra vez No te equivocaste, no, no Ay, pero mi amiga Lanita Sí Pero olvidarme ¿Podrás? Sí Bájense, Ezequiel Y la clave Chacales Sí Claro que sí Fuerte el aplauso para Chacales Caigo como súper chacal ¿Cómo estás, Toto? ¿Todo bien? Muy pero muy buenas noches, Cris Estamos más que contentos y agradecidos que siempre nos desees el aguante Caí como súper chacal, ¿viste? Esa no la tenías Esto es como que te convertís en un superhéroe Pero eso es un súper chacal Estoy como que me transformé en tira Si estabas, digo, no, me transformo Es como algo que podríamos decir Sería algo posesivo, ¿viste? Sí Algo así Se posiciona así y queda adentro Y no sé, sale el espíritu chacal, ¿no? Algo así Bueno, antes que nada agradecido, Cris, por la invitación A la gente que gana cuatro también Que siempre nos desees el aguante Y gracias por elegirnos Siempre por elegirnos Siempre saber que estamos Así que más que contenido agradecido De traer nuestra música, obviamente ¿Y de la mano de quién? De nuestros amigos de Paruelo Producciones De Paruelo Producciones Aparte que también, bueno, siempre te invitamos Porque sabemos que el pelo está caro Y tenemos la posibilidad de cortarle el pelo a Toto Vendarlo, perdón A ver, ¿por dónde tiene el pelo Toto? A ver, pero... A ver, le piden las chapas de Toto, ¿eh? A ver, le dicen que hay un par de departamentos siempre acá Y sí, está caro el pelo Viste que Adelis siempre anda con los canjes Y entonces Sí, bueno, hay varios que andan con canjes Sí, no hay varios Le falta trota conseguir algunos canjes, ¿viste? Por ahí, pero... Vamos a hablar con Adrián Jiménez Que siempre tiene canje, le decimos nosotros ¿Cómo estás, Toto? Bien, che, bien La verdad que estamos muy contentos Venimos trabajando, gracias a Dios Entre lo que se puede, suficiente Así que estamos muy agradecidos a la gente Por elegirnos y al público, ¿no? Y a los empresarios También gracias a ellos por seguir apostando Esto que es fiesta, color, diversión Y que traemos los temas de hoy, de ayer y para siempre Así que estamos aquí con esta propuesta Obviamente junto con mi hermano Con mi amigo de las rutas Compañero de ruta, Adrián Jiménez Así que le mandamos un abrazo grande Algún día vamos a arreglarte Vamos a traer toda la banda en vivo Queda este compromiso Muy bien, que venga toda la banda de los chacales acá en vivo Vamos a venir en vivo Trae luego a los que menos comen, por favor Te lo prometemos Y vamos a traer todos los cangues esos días Toto, te cuento Hoy te vamos a entrevistar Tenemos un especial tuyo En el cual te vamos a estar entrevistando Y esperamos que respondas a todas las preguntas que tenemos Y no vayas a eludir ninguna No, 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 estamos acá Vos sabés que las medallas son para los valientes Por eso estamos acá Vamos a hacer preguntas Hay preguntas hot Y todo tipo de preguntas No se ponga nervioso ahora cuando cante A veces me pongo nervioso Y lo veo, lo veo que está Le tiembla un poquito No tenga miedo No tenga miedo Si hay algo que tenemos es historia Y tenemos un poco de vida Siento que a veces que han pasado varios totos Por lo largo de mi vida Así que he tenido varias facetas en mi vida Pero siempre he agarrado de la música Y de la mano de la música Y bueno, viste como es la música Que en este camino musical Se consigue gente buena Y gente que después crease una amistad Junto como lo hicimos nosotros Mirá si contaríamos esa historia Cuando nos fuimos a Santa Fe Ahora vamos a hablar un poco de eso Y me quedo acá con la chaqueta de Chacales Me encanta Y estuve hablando con alguien de Santa Fe Y después hablamos del tema De esa anécdota que recordaba Así que seguimos con la música Bailalo como vos querés Siempre a ritmo Sigue cantando para vos Chacales de esta manera Mándale cumbia Vamos a traer este clásico de la movida tropical El que sabe no canta Y el que no corre a la mesa señora Y a ponerse a bailar Y hola ¿Y esto qué dice? Sí Para mi amigo Diego Jerez Dice Quedó en mi casa Como el ángel que esperaba Cuide de ella sin fijarme en lo que hablaba Me dijo que a mí tan solo ella me amaba Que al lado mío su razón tenía un mañana Y de mí mi corazón no va a ser más Y nos unimos por el más sagrado lazo Todo iba bien y nada de ella me extraño Fuimos felices hasta el día de su mar Casi la amado Casi la amado señor juez No me arrepiento es la verdad Yo sé que usted va a comprender Sobre la línea de jugar ¿Cómo se puede perdonar? A quien traiciona de un modo no natural La encontré con otra mujer entre sus brazos No se imagina usted que trago tan amargo Si fuera con otro hombre no importaría No comprendí esta ironía de la vida Le disparé sin importarme si moría Y dije señor juez ¿Qué haría en mi lugar? ¿Qué haría en mi lugar de su vida? Así desfallecerá Y por eso señor juez Si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Casi la amado y cien mil veces más lo haría Ella robó lo más preciado que tenía Sentí tristeza No creí lo que veía No comprendí esta ironía de la vida Si salgo libre Juro que la mataría Y diga señor juez ¿Qué haría en mi lugar? Ver su vida Así desfallecerá Y por eso señor juez Si salgo en libertad Te juro que esta vez la mataré Te juro que esta vez la mataré Sí Y otra vez Chacal Fuerte el aplauso Aplausos, aplausos Para Chacales en Cristo Impresionante, increíble Quedé ahí Con la chaqueta de Chacales Me siento un Chacal Me siento un Chacal No dice nada Pará Te veo como muy cómodo Escuchá ruidito Pará No dice nada Se queda callado Le tiene miedo a los Chacales Le va a desgolpear Le tiene miedo a los Chacales No Le tiene miedo a los Chacales No, no, no No tengo miedo No, no, no No, no Es peligrosa Es ojo Es ojo No se meta con los Chacales Mire que los Chacales somos ¿Qué? Y somos rudos los Chacales Ah, sí Sí No tenemos Estarcita Vamos a ver un videoclip Porque se viene después del videoclip Tema nuevo de Toto, de Chacales Un tema que hizo con Willy Camper Un amigo Ahora en un ratito Nada más después de Ahora vamos a ver un videíto De una diosa Una chica de acá de la casa Nuestra amiga Brainsy No, no, no Con las mías andamos Mano arriba, mano arriba Con las garras Mano arriba, mano arriba Ey Las turris moviendo el burrón Activa ese perreo Muévelo Las turris moviendo el burrón Activa ese perreo Muévelo Rompiendo la pista Se picó, se picó Traca, traca, traca Muévelo, muévelo De lado a lado Muévelo, muévelo Traca, traca, traca Muévelo, muévelo Pa' abajo Muévelo, muévelo Traca, traca, traca Muévelo, muévelo De lado a lado Muévelo, muévelo Traca, traca, traca Muévelo, muévelo Las guachas se están meñando Y los turris se enrolando Sube la nota Esto se alborota Atrevidas Vacilando por ahí Con esas colas Al ritmo del bajo Recumban ahí Ahí, ahí Pibes y pibas De gira por ahí Me pego una rejilla Y nos vimos por ahí Ven Pa' el mundo, papi Contra las babies Continuamos así ¿Quién creíste del show? Escucha Suena así ¿Quién suena así? Brisa, Brisa, Brisa Ramírez De la mano de Lucas Rojas Producciones Se viene muy prontito 10 de junio Teatrón José C. Paz Explota, revienta No te lo pierdas Vamos a estar ahí Con todo el equipo Y va a haber muchos artistas invitados Y muchas sorpresas Comprá tu entrada anticipada Comunicate por las redes sociales De Brisa Ramírez Lucas Rojas Producciones Porque se agotan Quedan pocas entradas Ella, eh Quedan muy pocas entradas Para ver a Brisa Así que apurate No te quedes con las ganas De ver a quién A Brisa Ramírez Pero bajamos el volumen En el control Muy bien Porque continuamos con la música A partir de este momento Sigue cantando Toto Sigue cantando Chacales Presentando tema nuevo Creo que en exclusiva Para nosotros Porque todavía Ningún programa de televisión Lo presentó Es el primer programa Donde presenta Este gran tema nuevo Escuchalo Bailalo como vos querés Siempre al ritmo Canta para vos Chacales De esta manera Mándales cumbia Sí Y otra vez Presentando de lo nuevo De la mala gente De Paruro Y esto que dice Sí Sigue, sigue, sigue De lo nuevo De Chacales Para toda la gente De hoy y de ayer Vamos Chacales ¿Qué es lo que dice? Sí 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 Hola mamá Hoy he escuchado tu voz Por primera vez Te he golpeado tu vientre Con mis pies Hoy no he visto tu cara Pero sé Que es mi bien cara Hola mamá Hoy he oído que te escondías Con alguien De roca voz Y después llorabas conmigo Creciendo que yo sería Un estorbo Para los dos Te juro mamá Que los quiero los dos Por igual Y creo mamá De sentido llorar Y ya he tenido Al fin yo naceré Nunca te veré Y un hombre De que yo tendré Adiós papá Pero a ti Yo te perdono Como creer Así ¿Qué tal mamá? Hoy no hay que discutirás con alguien De roca voz Y después llorabas conmigo Diciendo que yo sería Un estorbo Para los dos Te juro mamá Aquí estoy otra vez Te he escuchado discutiendo Pero ya sin llorar con él Ya comienzo a pensar Que tú te acuerdo Yo naceré Te juro mamá Que los quiero los dos Por igual Y creo mamá Y sentí yo llorar Y yo sentí yo Al fin yo naceré Nunca lo veré Un hombre Ni un fuerte Yo tendré Adiós papá Pero a ti Yo te perdono Como que no te conocí 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 Toto, 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 Toto Chacales Impresionante, increíble Chacales Es el Cris TV Show Presentando un tema nuevo Y ahora en un ratito Ya estamos hablando con Toto Y se viene también Cami Suena con Toto Después de Estarcita Ah bueno Nuestro amigo Que estuvo la semana pasada Hizo furor Con un tema nuevo Nuestro amigo Javier Agüero Hola amigos ¿Qué tal? Soy Javier Agüero Músico emergente A Buenos Aires, Argentina Y quería cantarles Una canción Que dedica A la selección argentina Espero que les guste Me hace compañía Me hicieron el día Y me han convertido En gran adorcha de por vida Es hermoso los goles Y las mil razones Por la gloria siempre Y no caer en frustraciones Nervios y ansiedades Colmaron lugares Creímos en ellos Yo les doy las gracias Totales Merecí compañía Fueron la alegría Solo hicieron héroes Se lo merecían Me hicieron el día ¡Oh! 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 Me sin compañía, me hicieron el día Y me han convertido en ganador ya de por vida Me sin compañía, fueron la alegría Son, hicieron héroes Se lo merecían Eso es todo amigos, gracias selección Siempre al ritmo, bailalo como vos querés, que bueno, me encanta, me encanta Escuchar un poco de cuarteto, un poco de cumbia, me encanta la música Y nada, ya, entré en calor, entré en calor Toto entró en calor, obvia que sí Está sentado, a ver, el pasito de Toto Mirá, mirá, mirá A ver Toto con el cuarteto, anda, eh Anda, anda, más o menos Algo tira, algo tira, algo tiró Sí, él no ha visto lo nuevo Escucha No, 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 basta, basta, basta Empezamos nosotros y no paramos más Bajamos el volumen en el control Muy bien, muy bien Pero no puede decir que uno no entra en calor con estos temas Sí, no, y mirá, a Marquita le gusta, le gusta Y no te digo nada, Alberto Y Peter, no sé, y Victoria, también le gusta a Victoria Mirá, yo la vi que hacía con el piecito A él le gusta Está ahí, está ahí Bueno, vamos ahora con la mejor música de la mano de Parulo Producciones De la mano de Toto Chacales Producciones Hoy la tenemos a ella Llenó un teatro en Calle Corrientes Se explotó, viene reventándola también en todas las redes sociales No sé, miles de seguidores La verdad es, se viene con todo este año Y como lo digo, se viene con todo Se viene con todo Se viene recontra con todo Porque suena de esta manera ¿Quién? Suena Cami, Cami, Cami Suena, suena, suena Con todo ¡Mándale cumbia! La paz que me faltaba Sí, sí Mil besos yo te daba Y sé que ya no había nada Ni me mataste por las palabras Sufrí, sufrí No estaba ilusionada y sin fin Cada día no hay bienes fin Y no puedo creer Que aún sigo enamorada de ti ¿Qué me has hecho? No hay derecho ¿Quién podrá salvarme mejor tu amor? ¿Qué me has hecho? Por despecho Y ahora solo por tu amor Solo espero Que no sufras como yo Te quería Te quería En mi vida Y ahora estoy Malherida por tu amor Que me has hecho Que me has hecho Por despecho Y ahora lloro por tu amor Solo espero Que no sufras como yo Tú no me dijiste Si este amor fue de verdad O fue una mentira Tan poco tiempo Yo me pude enamorar No lo digas nada Es la forma de entender Nuestro amor Ya es pasado No lo digas en mi vida Estoy segura Estoy segura Llegará Y sufrirá Y llorarás No, no la lastimes Como te divieres Como te divieres Te lastimarán los demás Y sufrirán Y llorarán No, no la lastimes Como te divieres Te lastimarán los demás Enamorado Enamorado estarás Inocionado estarás Sin saber que ese amor Ya se termina Enamorado estarás Inocionado estarás Sin saber que ese amor Ya se termina Si eres feliz Me lo debes a mí Yo te enseñé Cómo se ama de verdad Yo te enseñé Cómo acariciarme Para encender el fuego Yo te enseñé Yo te enseñé Para que él te conozca Para hacerlo más fácil Pero no le digas Que te enseñé Que yo te enseñé Te enseñé a besarme Te enseñé a cuidarme Te enseñé a amarme Y después de todo Igual te vas Te enseñé a besarme Te enseñé a cuidarme Te enseñé a amarme Y después de todo Lo que te enseñé Yo me olvidé Cómo vivir sin ti Me olvidé Cómo vivir sin ti Me olvidé Te enseñé a besarme Te enseñé a cuidarme Te enseñé a amarme Y después de todo Y después de todo Igual te vas Te enseñé a besarme Te enseñé a cuidarme Te enseñé a cuidarme Te enseñé a amarme Y después de todo Lo que te enseñé Yo me olvidé Yo me olvidé Cómo vivir sin ti Me olvidé Me olvidé Cómo vivir sin ti Me olvidé Impresionante, increíble Impresionante, increíble Cami, suena con todo Qué bueno, me encanta Pero ahora en un ratito Nada más Ya van a estar aquí En el piso Que vamos a estar acá En la parte del Living Big Que vamos a estar Entrevistándolos a los chicos Pero ahora Vamos a ver Un spot publicitario De nuestro gran amigo Charlie Producciones Los mejores artistas del país Charlie Producciones Que estuvo en Miami Ahora en Buenos Aires Argentina nuevamente Con todos los artistas Comunicate el número Que vas a ver en pantalla Charlie Producciones Y aquí llegó la cumbia Oye, como dice ¡Suscríbete! 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 A nuestros grandes amigos Que están aquí hoy presentes Así que los recibimos acá Va un aplauso nuevamente Para Toto Un aplauso para Cami Aplausos Aplausos por favor Que se escuche ahí un poco Muy bien Muy bien Muy bien Aplauden, ¿eh? ¿Viste? Les decía aplauden Aplauden Muy bien ¿Cómo están chicos? Bueno, estamos más que contentos Y agradecidos Vuelvo a hacer A repetir lo mismo Que nos haya invitado Y bueno Somos parte de la casa Así que Sí, ya somos como familia Venir acá ya es Somos familia Muy bien Muy bien Toto Contame un poco Es el tío Cris El tío Cris Sí, es como mi hermano Para que le quiero Yo me la me preparo así Pará Se me va Parece que hay algo Que me lleva para atrás ¿Viste? No sé si está el cuco Ahí o qué Yo quería sentarme ahí Un poquito más cómodo Ahí está Estoy mejor Contame Toto ¿Qué es lo que están haciendo? Algo me adelantaste Contame un poco ¿Qué es lo que se viene De Chacales? Bueno Vamos a empezar con Chacales Chacales Este viernes Que pasó, ¿no? El anterior 28 creo que fue Se lanzó por todas las plataformas digitales Ya sabe que lo pueden encontrar Como Chacales Toto Una canción que se llama Te perdono Que es una canción Que me viene acompañando A lo largo de mi vida Y bueno Dio a la luz Hace un par de días Pero es una canción Que hace mucho Que la venimos trayendo La venimos trabajando Junto con Diego Jerez Juan Carlos Caballero Que también Comparte la autoridad Con nosotros Junto con Diego Jerez Y Diego Leyes Así que estamos muy contentos Que obviamente Parulo Record De la mano De la mano de Parulo Music Y lo que es Parulo Producciones Estamos con todo este lanzamiento Y de esto Y de muchas cosas más Que se vienen Pero bueno Estamos presentando En todo lo que es la plataforma Estamos haciendo difusión De lo que es esta canción Que se llama Te perdono Seguimos por la línea testimonial Obviamente que también Se van a venir canciones De amor Pero bueno La idea también Es contar a veces Alguna historia O sea De la historia Llevar la canción En realidad Y bueno Se ha trabajado mucho Hace mucho Que estamos trabajando Con esa canción Espero que Que haya sido Del agrado De las personas Que la saben escuchar Y lo que estoy viendo En realidad Para serte bien sincero No pensamos Que iba a haber Tantas expectativas Y que la gente Día tras día Sigue eligiendo Escucharla De alguna y otra manera Está con miles De reproducciones En Youtube ¿Sabés que nos sorprendió Mucho eso? Para todas las personas Que están del otro lado Lo pueden buscar ahí Como Chacales Toto En Youtube Si no en nuestras redes Que hay algunos adelante En TikTok Ahí también Chacales Toto En Instagram Chacales Toto En Twitter Arroba Mirá como te vendo ¿Viste? Tira, tira Ya que está Arroba Temayor Chacales Tira, viste Y lo dejás dos minutos Para ahí Sí O todo lo que es En las plataformas De Parulo Music Que también se encuentra ahí Si no en las plataformas Digitales Spotify Y todas esas Plataformas digitales Estamos presentando Bueno Ya saben Te perdono Y la verdad Que es una canción Que no pensamos Que a la gente Le iba a llegar Tanto de alguna Y otra manera La idea es La idea es Llevar una historia Obviamente Con toda la producción De lo que es Parulo Y la gente De Terexfield Que es la gente Que nos trabaja Desde el día uno Con todas las producciones Desde el video Que lanzamos Con Oscar Belondi Y Antonio De dos personas Sino que la idea Era que busquen O por ahí Pongamos Por ahí un poco Diferente En lo que se viene Viendo En lo que es Industria musical Y la idea nuestra Era contar Una historia De hecha canción Entonces Fue ahí Donde se armó Una mesa chica De trabajo Y llevamos Llevamos esta historia De una pareja De una pareja Que se ve que Hace mucho tiempo Que están En pareja Y que El pibe Viene de la ura Y se encuentra Con una Con una sorpresa Por así decirlo O algo que Que él no avala Y desde ahí Desarrolla Todo lo que es la canción Y ahí se arma El bolonqui Y ahí desarrolla La canción Que es una canción Emotiva Yo le invito A toda la gente A todo tu público Que entre A cualquier plataforma Digital Y que la escuche Detenidamente Y que se ponga En la piel ¿Qué tiene Diferente A lo anterior De Chacales A esto nuevo? Bueno mayormente Chacales siempre Se Fue Un grupo Que Viajamos mucho Por lo testimonial Siempre mataba O esas cosas Sí Chacales En este caso Octan Octan Porque sea Totalmente Diferente De la historia No te voy a contar Tanto la historia O ponemos el video Y lo vemos Ahora lo vamos a ver Ahora lo vamos a ver Lo vamos a ver Lo vamos a ver Bueno pero en realidad Yo sin ver el video Escuchando la canción Te pregunté Te dije Que hermosa canción Las letras Ya lo dicen todo Aparte Como tu dijiste Es muy emotivo Por eso te pregunté Si era una historia real Sí Bueno yo creo que Cada canción Que uno hace Si bien tengo el placer De llevar mis canciones Siempre a las plataformas digitales Siempre trata uno De contar una historia Y basarse en algo Pero yo creo que Esto es una historia Que me toca por ahí Muy de cerca Y que en realidad Siendo chico Muy chico Me contaron Una historia Cual siempre Fue conmigo Y un día La llevamos a canción Junto a Carlos Caballero Y Diego Jerez Y bueno Después cuando desembarcó En lo que fue la productora Se retocaron Algunos Algunos versos Algunas cositas Algunos pedazos de letra Y Y bueno Y al final Es una canción Que hace muchos años Que me acompaña En lo personal Para hacerte más sincero Hace más de 30 años Que me ven acompañando Esta canción Y Creo que llegó el momento De que nazca Y bueno Ahora lo vamos a ver Hoy la podemos disfrutar Para toda la gente Porque si bien Mi entorno Mirá Te voy a ser sincero Mi hijo Federico Me dijo Papá yo ya la conozco La canción Claro Ya la escuchó Claro Vos la conocés Porque siempre por ahí Uno la toca O algo por el estilo La tocaba en su casa Con el piano Pero El público Másimamente No la conocía Y me parece que Las expectativas Que nosotros teníamos Eran chiquitas Y la verdad que Cada día Que va pasando Me sorprende Me sorprende Yo creo Yo creo Yo creo que llegamos En un punto Justo Por ahí Donde hay Que se yo Muchos estilos Urbanos RKT Y tantos otros Tantas canciones De amor Y esa Que al contar Una historia Yo creo que hay Mucha gente Que por ahí Seguramente Se va a sentir Reflejada Por alguna situación Que le esté pasando En especial Pero también Yo creo Que estás contando Una historia Verdadera Entonces Está bueno Cuando Las personas Optan por tomar Decisiones Que la vida Te van a marcar Está re bueno A mi me encanta Y se sienten Identificados Yo también Me siento identificado Estoy escribiendo Una letra Para chacales De un gordo amigo Que me invita A comer asado Pero siempre me da pizza La tengo en especial ¿Puede ser Que lo hagamos El tema? Sí, sí Un día Existe Esa es una historia real Yo creo que Adrián Jiménez Vive en el mundo De las tortuganillas ¿No? Sí, pero Vos vas a la casa Y es que están Por almorzar Pizza Y a la noche ¿Qué van a cenar? Pizza ¿Con qué desayunan? Con pizza Y te miente Que te va a dar asado Vos vas a comprar un asado Te dice Y llegás Y dice No, no Cambia el menú Porque es más fácil Y la asamás a él Y la asamás a él Chicos ¿Qué les parece? Vemos el videoclip de Toto ¿Lo podemos ver el videoclip? ¿Lo podemos ver el videoclip? Claro Déjame agradecer de vuelta A la gente de Parulo Music Que hace todo lo posible Y nos deja seguir Trabajando libremente En todo lo que nosotros creamos Y en especial A mi amigo Diego Jerez A Carlos Caballero Que es el otro autor también Que con él junto me ayudó Yo era muy chico Nos ayudamos En todas esas cosas Y se voten Y bueno Gaby Gato Probar Producciones Que es una productora independiente Que trabaja para Parulo Producciones Y bueno Acá estamos Mirá Lo estuvieron buscando En el control Para poner el video Muy bien Muy atento Control En el canal Muy atento Vamos a ver el videoclip Entonces El estreno de Toto Lo ves ahora En Christv Show De esta manera En pantalla Dale ¡Vamos! Yo también ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos! ¡La calle! Sí, sí, sí Hola mamá, voy a escuchar tu voz por primera vez Te he golpeado tu vientre con mis pies Hoy no he visto tu cara, pero sé que es limpia y clara Te he golpeado, mamá, voy a oír que te cotías con alguien De roca voz y después llorabas por mí Creciendo que yo sería un estorbo para los dos Te juro mamá, que los quiero los dos por igual Te he sentido llorar y ya he entendido Al fin yo naceré, nunca te veré Y un hombre en tu mujer que yo tendré Adiós papá, pero a ti yo te perdono Aunque no te conocí Sí Queremos ser nacido Para los dos ¿Qué tal mamá? Aquí estoy otra vez, te he escuchado discutiendo Pero ya sin llorar con él Se comienza a pensar, ¿qué tal te acuerdo? Yo naceré Te juro mamá, que los quiero los dos por igual Creo mamá, he sentido llorar y ya he entendido Al fin yo naceré Nunca lo veré Y un hombre ni un mujer que yo tendré Adiós papá Pero a ti yo te perdono Aunque no te conocí No te conocí No te conocí Toto, 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 Toto Chacales Clip que acabamos de ver acá con Toto Pudiendo verlo en vivo acá con el equipo Estábamos debatiendo también Estábamos conversando sobre el video La verdad es impresionante Las imágenes son impactantes Bueno, el tema ni hablar La verdad que estamos muy contentos Con el resultado final Y bueno, muy agradecidos Así que no tengo más que palabra de agradecimiento Por la aceptación de la gente Que día tras día nos hace llegar La verdad que los comentarios Cuando se estrenó No esperábamos tanta repercusión Y los comentarios El comentario que dejaste estuvo muy bueno Gracias Cris Y voy a seguir dejando comentarios De ese tipo positivo Y bueno, y tenía Y viste, en el video hay unos mensajes Entre lo que es el video hay mensajes Pero, perdón, chicos A ver, ¿había un póster ahí de Suena con toques? Sí, a Cami en el video Perdón ¿En 1978, no? ¿En 1978? Ahí está ¿En 1978? Ya estamos, pero echamos la red La saludamos a Cami ¿Cómo estás, Cami? Bien, bien, muy bien Muy feliz Así que feliz de estar otra vez acá en el programa, Cris Siempre con todo el brillo, Cami Siempre, siempre Con todo el brillo Siempre con brillos La copia que brilla ¿Qué se viene, Cami? Contame Bueno, muchos lanzamientos de Suena con toques Muchas canciones Hace unos días estuvimos terminando una canción Con Diego Leyes En el estudio Así que estuvimos ahí haciendo una zapada Tenemos un videíto por ahí ¿Hay un videíto? ¿Lo podemos ver? Hay un videíto, ¿no? Sí, anda por todos lados A ver, ¿hay un videíto? Bien en todo ¿Lo tenemos ahí? Dice, a ver, no sé qué dice en el control Chao Vamos a seguir ¡Vamos! 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 Si así lo quieres, ¿qué le puedo hacer? Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando Es lo que me dejas y que cambiarás Por la aventura que tú sabrás Será tu cárcel y nunca saldrás Ah, 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 ah Increíble el adelanto ahí de Cami Qué bueno Cami, me encantó Muchas gracias Cris, me alegro A un montón de gente le gustan las redes Así que ahí estábamos con Diego Leyes Estábamos haciendo una zapadita, calentando los motores Así que muy feliz ¿Quién es Diego Leyes que tanto se nombra? ¿Diego Leyes? ¿Quién es Diego Leyes? Un guitarrista de media naranja que es un grosso Que yo no lo podía creer En el momento salió así cantar tu cárcel Así que me encantó ese momento A ver, pará Pero yo escuché el video todo A ver, pero tirame el estribillo acá A ver, ¿te lo acordás? Sí La agarré en la entrevista La agarré ¿Te acordás del estribillo? Sí, sí, sí A ver, a ver ¿Puede ser un poquito ahí? Acapella ahí Dice Pero recuerda Todo es perfecto Y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás ¡Qué bueno! Un aplauso para Cammy Me encantó La agarramos ahí Víctor y alzó Que lo tiró enseguida Sí, bueno Terminamos ahí una canción De un lanzamiento Que va a salir en una semana Vamos a decir la fecha Que te voy a decir el nombre de la canción Que es la primera vez que lo digo A ver, vamos a tirarlo Se llama la otra El nuevo lanzamiento de Suena Contó Que lo vamos a decir en las redes de Suena Contó En Instagram, en Facebook Así que lo pueden escuchar ahí Todavía no salió Pero lo pueden estar ahí pendientes Para saber cuándo sale Búsquenlo ¿De la mano de quién sale eso? De la mano de Parulo Producciones De Toto también ahí Pero para Parulo Music Parulo Music, sí Para Parulo Music Muy bien Y bueno, estuvimos trabajando en esa canción Con Toto Con Diego Leyes también Y con Diego Jerez Toda la gente estuvieron Muy bien La verdad que estamos muy contentos Disculpame Cris Estamos muy contentos Porque somos como una gran familia Que trabajamos todo Y tiramos todo para el mismo lugar Sin egoísmo Y la idea nuestra más que nada es eso De llevar adelante proyectos Y que sean largos Y que duren, ¿viste? O sea, no queremos ser ningún invento del momento Ni nada por el estilo Por eso trabajamos en canciones propias Tanto como las de Cami Que son de la autoría del señor Diego Jerez Quien te habla Y van a salir ahora canciones también de la autoría de ella Y se vienen muchas cosas nuevas También te quiero contar en exclusivo Que le vamos a contar a Cami Que prepare una valija grande ¡Epa! Ay, no te puedo creer ¿A dónde te vas? ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? No vamos a adelantar Trata, subiste No vamos a adelantar No vamos a adelantar mucho Pero ella tiene que preparar una valija grande Y buscarse seguramente Quien la acompañe Porque se nos va Cami En cualquier momento Ay, no me digas Acá Así que disfrútenla Porque Cami se va Allá vamos Estamos esperando Del otro lado está levantando la mano Del otro lado de pantalla Estamos esperando Que aparezca alguien Que la acompañe Cualquier persona puede ser Menos el duende No, viste Yo levanto la mano, viste Ya quiero Obviamente que sí No, viste No, viste de viaje El otro día Ahí Bueno, fue medio casualidad Le mandan saludos A la gente de Winner TV Toto Se recuerda, ¿no? Sí, sí, sí Hemos estado Con la gente de Winner TV Le mandan saludos a Toto Mandamos un abrazo grande A la gente de Winner TV ¿Cómo es? Winner TV Winner TV Así que ¿Recuerdan? Estuvimos en Santa Fe En Santa Fe En Winner TV, claro Y bueno Sí Probamos todos los programas De Winner TV Sí, sí, sí Le mandamos un abrazo grande A la gente de Santa Fe Hace poco anduvimos por ahí Rosario Sí, déjame también Mandar un saludo grande Que este fin de semana Estuvimos ahí en Trengeleuque Trengeleuque, muy bien Sí, en Trengeleuque Ahí estuvimos ahí Llevando la música De color y alegría De Chacales Totalmente en vivo Con todos los chicos Así que, bueno Muy prontito Santiago Tucumán Mendoza Y bueno Tenemos Y en cualquier momento Viajamos con los Chacales Nos vamos Como viajamos Sabes a Rosario Echemos sanguchitos Pero vamos Pero vos sabés que Vos sabés que El calor ahí Humano Viste Está todo apretado A Seba le puede gustar también Estar ahí Hecho sándwiches Pero yo creo que si Yo creo que si Lo llevamos a Seba Lo perdemos Uy, medio facilote Sabés que me parece Que lo perdemos ¿Seba querés preguntar algo? No, no La verdad que Me encantó el video Muy emotivo Bueno, gracias Y muy buena la fotografía El vestuario Digamos todo, ¿no? El mínimo detalle Los actores Olvidate, olvidate Eso no hay que dudar Podemos armar Te cuento Disculpame que te corte Seba Vos sabés que estamos armando Otras producciones Que seguramente Que los vamos a llamar Estamos armando Unas cosas Con otros colegas Van a venir a participar Muchos colegas también Así que Los voy a tener Después de Gaby Que es la que se ocupa De todas esas cosas Seguramente los va a estar Invitando Y vamos a entrar Así que Sería un placer Muy bien Yo quiero estar chacal Acá tengo la chacal Esta mía Esta mía Esta mía Va a participar muchos Va a participar Mi amigo el Duende Brenda C Uf Unos cuantos van a estar Toto En dos minutos Antes de que cerremos el programa Porque cerramos con tu música Y a ver Sintetizanos ahí Rápido Trayestoría de chacales Ahí Cortita Uf Trayestoría de chacales Podés larga Pero hace cuantos años Bueno Sí La verdad que yo arranqué Desde muy chico Antes de chacales De los chacales Yo pasé Después En un momento De ser Músico De los chacales Que tocaba el piano Pasé al frente Cantando Y hoy estoy con este proyecto Totalmente nuevo Somos Un grupo Podemos decir Totalmente aparte Hoy es Toto Chacales Junto con Adrián Jiménez Sería Toto ¿Cuántos años hace esta etapa ahora? Nosotros que estamos Al frente de la banda Líder de chacales Y casi siete años Ya que estamos Siete años líder de chacales ¿Qué se siente? Siete años Y No, no Nosotros cuando volvimos En realidad Junto con Adrián Que la verdad que todo esto Se lo debo también Mucho a Adrián Jiménez La idea de nosotros Era armar un proyecto Que sea Largo Después en el camino Se cruza acá Y hay un montón de cosas Que fuimos haciendo Pero Era armar un proyecto De chacales Entre amigos Que es el que venimos haciendo Porque te cuento Que esta canción Que se lanzó Con el videoclip Que está en todas las plataformas O sea Cantada por Quien te habla Únicamente la vas a encontrar En Youtube Pero en todas las plataformas La vas a encontrar Con Willy Campero Un referente Número uno Del norte De nuestro país Número uno Y la verdad que estoy muy contento Cuando escuchó la canción Dijo yo quiero participar No dieron los tiempos Para lo que es el videoclip Pero si Para todas las plataformas Se lanzó Pero si vamos a hacer algo De tu mano De tu mano Siete años Reconocido También no solo en Argentina Sino que también Estuviste en el exterior Estuviste en Bolivia Estuviste en un montón de países Y recorriendo Todo el país La verdad El tour Chacales Sobo de Vivir Viviente Por eso te digo Nosotros estamos como Un viaje de egresado largo Y siempre agradecido A la gente A la gente que nos elige Día tras día Gente de Tucumán De Muchísimas De Santiago Mendoza San Juan El Sur Bueno y las provincias Todo lo que es Mendoza Me encanta Me encanta Toto La verdad Fue un placer Corrientes Chaco Perdón Perdón La gente del sitio bar De Z Disco De lo que es Bella Vista Paso a los Libres Agradecido eternamente Que siempre nos abre la puerta Y la verdad Que nosotros Tratamos de llevar Lo mejor de nosotros Nos vamos Toto Gracias por estar en el programa Gracias Cami Yo también te quería agradecer Por estar acá en el programa Por llamarme Y a Analia También que nos vino a ver A todos los fans Que nos están viendo Y a todos los chicos de Analia Y a todos los fans Aparte de los gente Estuve perfeccionándome Muchísimo en el local Y Diego Ramos Que me hizo una clase de canto Ah Diego Ramos Muy bien Lo vi Lo traemos a Diego Ramos Ojalá Ojalá Tengamos acá Un actor de primera Por ahí no lo traemos Porque le podemos hacer una nota También Toto Cerramos con música Cerramos con la música tuya Y el clásico ¿No? Porque queremos el clásico ¿Quién se pone la chaqueta? ¿La pongo yo? ¿O quién? Se la pone Seba Se la pone Seba El elegido Seba fue el elegido Así que nos vamos Nos despedimos Con la mejor música Suena así de esta manera Para vos Canta Chacales En vivo En el cierre De Chris TV Show Mandale cumbia Para mi amigo el duende Para los chicos De los mágicos Gustín Alvino ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Mi vida Hoy al fin Que conozco Tu redoría No hay un seguimiento Y que mucho Nos amamos Vamos a seguir En el momento Lo siento Que de ti O vete de mi lado O devuélveme la voz Que te di Dime que sí O no me dejas nada Y sientas enamorada de mí Que de ti O vete de mi lado Que no sepa Que he llorado por ti Dime que sí O no me dejas nada De ella Que no me dejas nada Y sientas enamorada de ti Esto fue Cris TV Show DJ Lu La consola del remix Que todos los borrachos Empiecen a bailar Que todos los borrachos Empiecen a agitar Palmas Palmas Que no me dejas nada No me dejas nada Que no me dejas nada No me dejas nada Gracias por ver el video.